¿Cuál fue la condena más heavy que recibiste por Macriaditos? A detrás de cámara les pusieron un castigo de BTL por andarse riendo en clases. En el marco de las crisis carcelarias por las que atraviesa nuestro país, los primeros días de noviembre fue difundida a través de Facebook una imagen en la que supuestamente el familiar de un detenido decía que en el gobierno de nuestro querido Macri sí existían los derechos para los PPL. Ahora todo es culpa de Correa, desde las masacres hasta que tu rime no funciona. Esta es la imagen difundida en redes sociales. Tras buscarla en imágenes de Google nos dimos cuenta que esta está fuera de contexto. No te engañes, ponte a investigar, así como cuando te convertías en el FBI cuando sabías que algo andaba mal con tu ex. Esta foto es de la BBC y salió publicada en el Comercio de Perú en noviembre del año pasado, justo cuando nos estaban poniendo las vacunas, pero las vacunas en el bracito, no de las que ahora nos extorsiona. Además, en este reportaje se hablaban sobre varios PPLs que después de haber cumplido su condena no habían sido liberados. Nada que ver con los derechos. ¿Cuál fue la condena más heavy que recibiste por Macriaditos? A detrás de cámara les pusieron un castigo de BTL por andarse riendo en clases. Como podrán ver, este contenido es falso. Las fake news no solo difunde información falsa, sino también fuera de contexto. No te dejes engañar. Soy Estefanía Estrada y este fue el programa por hoy. Siempre lista, nunca en lista.